Desde hace algunos años para acá, el profesor William Montaño no llega directo al salón de clase de su colegio. Se desvía para entrar a la casa de Samantha Gómez, una niña de 14 años con parálisis cerebral y condición espástica, es decir, rigidez completa del cuerpo. El profe William es un caleño de 33 años, feliz con su trabajo a domicilio. Es un programa implementado por la Secretaría de Educación de la Alcaldía de Cali. Se siente como un docente que está haciendo aporte a esta parte educativa y especialmente a una estudiante que por motivo de su diagnóstico no puede estar continuamente en la institución. También se lleva con esa carga porque uno quisiera mirar a esta niña con una salud diferente. Sin embargo, una de las grandes preocupaciones de William es la continuidad de las clases. La salud de sus alumnos se puede deteriorar de la noche a la mañana en cuestión de segundos. Hay muchas situaciones, tenemos un niño de 6 años con hueso de cristal, que ya tiene 12 fracturas en el cuerpo. Como la situación de un niño que tengo que le dio parálisis por caerse a la piscina, el niño quería ya quitarse la vida. ¿Le tocan el corazón muchas de estas historias? Casi todas. Todas me toca el corazón porque son niños que se aferran aún a la vida, niños que quieren salir adelante. Termina William trabajando uno con el corazón blandito. Sí, la verdad que sí, uno se va con el corazón, pero a la vez con esa fe de que esos niños con el diagnóstico que tiene y ahí se van a levantar. En el inmenso corazón del profe William cabe un amor sin medida por Samantha, un sacrificio que no tiene límite y el resultado se ve todos los días, segundo a segundo. Vamos a escribir los nombres conforme a lo que está en la guía. Además de Samantha, su mamá, Claudia, está en todas las clases. Es un requisito. Tener el apoyo del profesor en casa me ha facilitado un poco más y saber de que Samantha no se va a quedar sin clases. ¿Hace cuánto no va Samantha al colegio? Samantha no va hace dos años al colegio. Pero de toda esta historia, lo que mueve el alma es el inmenso corazón de Samantha, un corazón más grande que ella. Se le quiebra la voz saber que quiere ayudar a sus amigos en condiciones muy similares a ella. ¿Qué quieres llegar a hacer más adelante en unos años? Pues... Mi sueño siempre ha sido ser... terapeuta. Qué bonito. Qué bonito. ¿En qué les puedes ayudar? Como en movilización de pierna más que todo. Eso no es todo. Su mejor amigo simplemente la desvela. La preocupación por él no la deja tranquila. ¿Quién es tu mejor amigo? Mi amigo, yo. ¿Es importante para ti? Sí. ¿Hace cuánto no ves a Johan? Pues yo lo vi como antes de... de... de la primera cirugía. Y desde ahí, pues, yo no lo veo todo hermosa. Pero lo vas a ver pronto, seguramente, ¿no? Sí. Samantha, gracias. Bueno, muchas gracias. Dios los bendiga mucho. Y a los DRC, vengan muchas gracias. Gracias. Gracias.